París. Ven al musical de Malplaza Blanca Nieves, el musical Te Esperamos. Verte R. Ven a conocer los nuevos helados del verano 2013, Danquilo Nuevo del Sabori. Ven a la nueva colección de perfumes Carolina Herrera y la polar mujer es de verdad. Estamos presentando la sexóloga. Pancho mi amor, ¿dónde te habías metido? Por Dios. Fui a buscar esto. Esto es el traje de Gatú, la que usó Griselda para engatusarme. Estas son unas pruebas que quiere presentar junto al sexólogo Chanta, que quiere sumar a la demanda. No, 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 no. Esto es todo lo que necesitamos para resolver el problema. Mira que la abogada feroz de tu mamá no va a parar hasta ir diciendo, apague todo esto. ¡Ay! ¡Qué poti que se ven los tres juntos! Tu juego terminó, Griselda. Esta vez llegaste demasiado lejos. No, Olivia. Mi juego está recién comenzando. Si esa abogada retira la demanda contra mi prima, yo voy a entrar a esa sala a decirle a todo el mundo que Pancho es el hijo ilegítimo de tu cuñado nano. ¿Cómo te quedó el ojo? Tú decides. ¿Hundes a la chanta de tu polola o a tu madre? ¡Ay, por favor, Griselda! La locura que dice. Ya, Pancho, vamos que tienes que retirarte. Ya sé que eres la loba. ¿Qué, qué, qué, qué loba? ¿Qué es lo que estás diciendo? Oye, parece que las temperaturas solares te nublaron al entendimiento. Mira, nano, no me hagas enojar porque ya ha sido lo suficientemente buena onda contigo. A ver, ¿qué pensaría Mabel si supiera que tu amante es su propia hermana? ¡Eres asqueroso! El mal respeto, sí. Tranquilo, tranquilo. Lo que ella está diciendo no es verdad, es tonto. Voy negándolo hasta la muerte, Olivia. ¿No te das cuenta que la información que yo tengo es una bomba? O sea, yo podría lanzarla delante de todos los periodistas que vinieron a ver la caída de mi prima. A ver, ¿qué pretendes con todo esto, Griselda? Que Florencia pague todo el daño que me ha hecho. Ustedes deciden. Si Pancho retira esa demanda, yo me voy a ver en la obligación de contarle a todo el mundo acerca... Bueno, de esta peculiar familia. Les dejo la inquietud. No me respondan al tiro. Familia, estamos entre la espada y la pared. O el secreto de la lubera, o el destino de la sexóloga. Mi nombre es Andrés Andrave, soy sexólogo y soy presidente del Colegio Sexólogos de Chile. Yo conozco muy bien a la...